¡Suscríbete al canal! 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 que son más felices y entonces pues esta era una de las hipótesis de Sonia por ejemplo, que rico te hace más feliz pero pues luego se dio cuenta que no que no era cierto, que había muchos ricos que no eran felices y que había muchos pobres que eran muy felices entonces dijo, no, pues la felicidad no viene con la cuestión financiera, monetaria económica ayuda, claro, por supuesto pero no te trae la felicidad y entonces, bueno, pues después de estos 18 años, estar haciendo hipótesis y probarlas en muchísima gente en un laboratorio no como haciendo experimentos sobre la gente sino como haciendo diferentes tipos de experimentos y cuestionarios encuestas teniendo grupos de control, los grupos de control son, para los que no saben los grupos de control son aquellos grupos que por ejemplo, estás tú probando la hipótesis con un grupo y el otro grupo no le vas a dar las mismas herramientas que al primero con el que pruebas la hipótesis y entonces vas a ver, vas a comparar los dos grupos o sea, digamos con el que sí estás probando la hipótesis y con el que no le estás probando el que no les das nada ¿no? entonces, después de 18 años de hacer esto sacó un libro bueno, obviamente llegó a ciertas conclusiones y sacó un libro que se llama How of Happiness que se los recomiendo muchísimo es un libro que cuando yo lo compré era de portada amarilla y entonces en este libro Sonia nos comparte pues más allá de de cómo hizo todos los experimentos por cada una de las hipótesis que probó y salieron digamos verdaderas nos comparte nos dice que la felicidad nuestros niveles de felicidad o un poco a lo mejor es mejor traducirlos como bienestar aunque dice happiness no well being dependen en un 50% de nuestros genes entonces intuimos papás felices pues nosotros tenemos 50% de probabilidad de ser feliz a esto ella le llama set point o sea punto de partida partimos de este lugar de donde la cantidad de felicidad por así decirlo que nos heredaron nuestros padres es nuestro punto de partida y a partir de ahí ella dice que las circunstancias de pronto nos hacen oscilar entre más o menos felices pero que al final en el tiempo o sea una circunstancia por ejemplo me gané la lotería como ahora yo me fui a un viaje me casé me divorcié tuve un accidente son los 15 años de mi hija me gradué logré entrar me dieron una beca o sea como todas esas circunstancias son un poco como temporales o sea van a mover tu nivel de felicidad pero de manera temporal porque eventualmente tú te vas a acostumbrar a esas circunstancias y así decía mi abuelito a todos se acostumbra al ser humano menos a no comer y pues yo también diría que no dormir pero bueno es verdad a todos nos vamos acostumbrando y entonces digamos que nuestro nivel de felicidad regresa al set point porque ya nos acostumbramos entonces eso ya no nos da este rush y decía Sonia que entonces como un poquito bueno chin pues entonces como podemos ser más felices ¿no? pues dice Sonia que el resto el 40% restante son actividades o cosas bueno no son cosas porque no se tocan ni se pueden comprar pero bueno son actividades o estrategias que nosotros podemos llevar a cabo para aumentar nuestro nivel de felicidad y también lo que dice Sonia es que me gusta mucho que las personas más felices que encontró no es que estén felices todo el tiempo o sea no es como este pico de alegría ¿no? la emoción alegría que te causa como no sé por ejemplo lo que dijimos ahorita me gané una beca wow estoy feliz no la felicidad es algo más más largo en el tiempo más sostenido y que decía que las personas felices también tienen sus dosis de frustraciones tienen sus dosis de dolor tienen sus dosis de tristeza tienen sus dosis de enfermedad tienen sus dosis de pérdida como todas las personas en el mundo todos los seres humanos las tenemos entonces que realmente pues ser feliz un poco es como una decisión ¿sabes? como una decisión que tú puedes tomar todos los días y pensando un poco en esta decisión que podemos tomar todos los días están estas estrategias que da Sonia entonces yo decido tomar la estrategia o no tomarla y una de las estrategias que les compartí yo el 27 de diciembre justamente era aprender a perdonar y otra de las estrategias de Sonia es esta justamente la del tema del día de hoy aprendamos a ser resilientes y para empezar me gustaría definir qué es la resiliencia y como les digo es un término que viene del idioma inglés es un anglicismo resilience se llama en inglés y la resiliencia tiene que ver un poco cuando tenemos estos episodios en nuestra vida que son difíciles que son retadores que son desafiantes que son dolorosos cuando tenemos generalmente podemos hablar mucho cuando hablamos de este tipo de eventos de pérdida y puede ser la pérdida hay distintos tipos de pérdida que yo creo que ese es un tema que del cual algún día voy a hablar también creo que ya hablamos un poquito de las pérdidas hay distintos tipos de pérdidas de la pérdida de un ser querido porque se murió o la pérdida de un ser querido porque tal vez cambió de ciudad o de país o la pérdida por ejemplo de una casa porque se pudo haber quemado o porque simplemente me cambié a vivir a otro lado y entonces perdí como toda perdí como entre comillas toda la historia que tenía en ese lugar en ese espacio o las personas que me rodeaban en ese espacio existen pérdidas también como la pérdida de la infancia por ejemplo ya soy adolescente ya no soy niño entonces estoy perdiendo mi niñez como la pérdida de la juventud ya no soy joven ahora me estoy volviendo viejo como la pérdida de la salud tengo una enfermedad que no me permite hacer todo lo que generalmente hago o ser quien soy la pérdida por ejemplo de una parte de tu cuerpo como me pasó a mí que perdí un seno porque tuve cáncer o sea yo tuve las dos perdí la salud y perdí un seno entonces la pérdida tal vez de un hijo un aborto por ejemplo sea o no voluntario finalmente es una pérdida entonces cuando tenemos este tipo de situaciones en la vida de este tipo de eventos de las cuales no nos salvamos ¿no? o sea tal vez no a todos nos toquen todas pero pues por lo menos dos o tres nos van a tocar en el transcurrir de nuestra vida y a algunos les toca más pequeños desde que son niños a algunos les toca más grandes no sé por ejemplo la pérdida de la seguridad cuando yo tenía doce años nos asaltaron afuera de mi casa a mi papá y a mí entonces empecé a tener miedo todo el tiempo de llegar a mi casa ¿no? de salir y todo el tiempo pensando me pueden asaltar de llegar de noche entonces la resiliencia es cómo nos enfrentamos a estas situaciones justamente lo que les decía al principio ¿qué hacemos con esto que nos pasa? ¿qué hacemos con esto que nos pasa? ¿con esto que nos causa emociones mal llamadas negativas pero que de pronto se estancan ahí y entonces sí se vuelven negativas? ¿qué hacemos con esto? la resiliencia es el poder mirarlo y el poder transformarlo transformar estos episodios difíciles estos episodios durísimos tristes dolorosos en enseñanzas y a partir de ahí resignificarlos y ver lo positivo que nos dejaron aprenderlo e incorporar ese aprendizaje en nuestra vida y se oye súper fácil ¿no? se oye muy muy fácil el el decir ah pues sí claro cuando te pase algo pues ve lo positivo la verdad es que en el momento es súper difícil ver lo positivo prácticamente imposible porque justamente estamos llenos de emociones en ese momento y tal vez no podemos parar y mirarlo pero eventualmente se puede es justamente enfrentarnos sobreponernos a estos eventos y al final incorporarlos integrarlos acomodarlos en algún lugar de nuestro cuerpo para a partir de ahí crecer crecer como personas crecer como seres humanos crecer de manera espiritual madurar ¿no? tal vez también incluso entonces bueno pues una vez definido eso a ver qué hora es porque luego no sé en qué momento tengo que hacer el corte ay ya casi voy a tener que hacer el corte entonces bueno lo que yo quería compartirles hoy justamente son algunas estrategias que repito no son mías son estrategias de de sonia que vienen en el libro las pueden ver en el libro de sonia lubomirsky en el de how happiness y y y y algunas pues son más diría yo más sencillas la verdad es que no la resiliencia desde mi punto de vista no es sencilla es algo que tenemos que trabajar la resiliencia es algo que tenemos conscientemente que buscar y además la verdad es que a veces es complicado porque la resiliencia es como justamente lo lo contrario o la oposición a ser víctimas y y muchas veces cuando nos suceden cosas la verdad es que nos ponemos en el papel de víctimas y además de todo podemos tener una ganancia secundaria que hace que inconscientemente queramos seguir en este tipo de desafíos o situaciones porque cuando tenemos estas las ganancias secundarias son voy a poner algunos ejemplos para que quede claro que es una ganancia secundaria entonces digamos que voy de nuevo con pues lo más cercano que yo tengo que es el cáncer entonces una ganancia secundaria es por ejemplo y y sucede y claro que sucede porque la gente a tu alrededor la tocas cuando tienes una enfermedad como el cáncer entonces pues que a lo mejor todo el mundo te va a poner más atención que te van a cuidar que van a hacer todo por ti que van a a buscar como consentirte todo el tiempo y entonces de alguna manera eso a la persona que tiene cáncer le da control sobre los otros y a los seres humanos nos encanta controlar ¿no? al ego al ego le fascina estar en control y entonces esa por ejemplo es una ganancia secundaria eh generalmente pues sucede con con la enfermedad ¿no? con una pérdida no sé por ejemplo se murió tu marido y entonces tus hijos pues están todos al pendiente tuyo te hablan todos los días te invitan a comer este te llevan regalitos y entonces al final pues tú vas a seguir estando triste porque te das cuenta que así ganas la atención de todos y no es algo que hagamos desde luego conscientemente pero es algo que pues que sucede entonces muchas veces cuando somos resilientes pues no tenemos estas ganancias secundarias porque nos damos cuenta que eso al final justo es una herramienta de control de control hacia los demás y cuando somos resilientes no queremos controlar a los otros queremos incorporar una experiencia pues vamos a llamarle negativa a nuestra vida y transformarla en algo positivo en algo que nos haga crecer entonces bueno ya hablé mucho sobre eso ahorita vamos a ir al corte y les cuento cuáles son pues no sé si me dé tiempo de todas las estrategias de las que habla Sonia pero por lo menos les comparto un par para que pues chequen si las pueden aplicar si tienen alguna situación retadora o difícil en la vida y esto pueda ayudarles justamente a trascender esta situación no se vayan regreso en un minutito o dos o tres no sé cuánto es el corte pero no se vayan vale oye oye a dónde vas vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh la la chulada mucha lana o qué todos los miércoles de nueve diez de la noche comenta con Marta Karina y el pollo tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar solo por Proyecto Radio MX con sentido social hola soy Yasmin Espinosa y los invito a escuchar hacer un libro todos los viernes en punto de las ocho de la noche donde podremos platicar sobre temas de salud física mental emocional deporte y mucho más en compañía de grandes expertos solo por Proyecto Radio MX con sentido social escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de cinco a seis de la tarde con Paloma Viajera y Andrik Meras por Proyecto Radio MX Tix No te pierdas todos los viernes de seis a siete de la noche el programa La Sociedad Moderna conducido por Jorge Escamilla H un espacio en el que buscaremos con el apoyo de nuestros invitados descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos un hashtag semanal especialistas diversión música y cultura te esperan y tú ya formas parte de la sociedad moderna descúbrelo por Proyecto Radio MX punto com en la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable un espacio conducido por la bruja Hichola Quimipa compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral te impulsará transformará te ayudará a reconocer el amor propio romperás patrones y falsas creencias aprenderás a creer más en ti todos los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social bookman versos de laymes en Proyecto Radio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el micrófono apagado y yo hable y hable y hable. Bueno, ya estoy. Ahora sí ya estoy de vuelta. Ahora sí estoy de vuelta. Entonces, bueno, lo que les decía mientras tenía el micrófono apagado, pues es que ahora sí vámonos de lleno con las estrategias de Sonia para poder ser resilientes o sobreponernos a estas situaciones difíciles. La primera estrategia se llama la estrategia de disputa. También le llaman la técnica ABCDE porque pues es un resumen, o sea, como las iniciales de las palabras que vamos a utilizar para esta técnica. Entonces, aquí lo primero que tengo que decirles antes de empezar con las técnicas es que van a necesitar de preferencia tener un cuadernito. Un cuadernito o un, pues como le llaman, un diario. Puede ser cualquier tipo de cuadernito, de rayas, de hoja blanca, de puntos, de cuadros. Preferentemente yo creo que usar pluma porque la idea es que no borremos, sino que si tienes alguna cuestión que quieres cambiar tachos para que puedas ver que después puedas ver que es lo que estás tachando. Entonces, bueno, este vamos a escribir preferentemente, como les decía, a mano. ¿Pueden hacerlo en computadora? Pues sí, sí pueden hacerlo en computadora, pero la verdad es que no es tan poderoso. ¿Por qué? Cuando nosotros escribimos a mano, nuestro cerebro conecta hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Y cuando nosotros escribimos, nuestras ideas van tomando como forma, como estructura. Y además también cuando escribimos y a mano sobre todo, pues podemos ir muy, muy profundo en nuestro subconsciente. Simplemente si dejamos de pensar en la perfección de lo que estamos escribiendo, entonces, pues te olvidas un poco. Claro que son importantes para que luego lo puedas entender, pero mayúsculas, minúsculas, acentos, comas, puntos, etc. Falta de ortografía, bueno, yo soy muy piqui con eso, a mí me gusta escribir perfecto, pero bueno. Muchas veces cuando estoy escribiendo, que estoy haciendo alguna de estas técnicas, pues la verdad es que me trato de olvidar un poco de esta parte medio loca de mí, de la ortografía. Entonces, bueno, ahora sí, una vez dicho eso, empecemos con la técnica de disputa. A, B, C, D, E, repito, la A. La A que significa adversity, que es adversidad. Entonces, lo primero que vas a hacer, que es el primer paso, es escribir la naturaleza de la adversidad o del problema. Entonces, aquí un poco todo lo que esté sucediendo, que te está llevando a tener estas emociones o estos sentimientos, de sentir que no puedes o de sentir que eres una víctima, o de sentirte triste, enojado, con miedo, frustrado, etc. Ese sería como el primer paso. El segundo paso, que es la B, en inglés es beliefs, que son creencias. Entonces, aquí, esta parte yo creo que es como la parte más complicada. Porque primero, o sea, tú escribes la naturaleza de la adversidad, ¿no? De tu desafío, del problema, la situación. Y después lo lees. Y con tu ojo de observador, de testigo, o sea, un poco disociándote, como si tú estuvieras viendo este problema en otra persona, vas a identificar si hay, y seguramente sí las hay, las creencias negativas que te llevan al problema o que derivan del problema. Entonces, no sé, por ejemplo, voy de nuevo con mi situación del cáncer. Pues me acaban de dar un diagnóstico de cáncer de mama, y eso me hace sentir impotente, con mucho miedo, muy enojada, me hace sentir culpable, como que yo tengo la culpa. Y entonces después voy a... O, por ejemplo, todas las personas que tienen cáncer sufren. Entonces yo voy a sufrir creencias negativas que me llevan a este problema. El cáncer es lo peor. O sea, muchas veces incluso cuando nos referimos a personas decimos, es un cáncer. O sea, es que mata, ¿no? Es que es terrible. Entonces, identifico esas creencias que tengo sobre, en este caso, pues, la enfermedad. Luego vamos con la letra C. Que la C tiene que ver con consecuencias. Consecuencias. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tiene ese problema? ¿Cómo te sientes y cómo actúas o cómo reaccionas ante este problema, ante esta situación, ante esa emoción que te hace sentir esto? Entonces, vamos de nuevo. Las adversidades me diagnosticaron de cáncer. Las creencias son toda la gente que tiene cáncer se muere, toda la gente que tiene cáncer sufre. La consecuencia es que yo me siento con mucho miedo. Yo me siento enojada. Yo me siento culpable. Y entonces, tal vez no quiero hacerme el tratamiento. Tal vez no quiero hacerme la cirugía. Tal vez no quiero ir con el médico. O tal vez voy, pero lo voy posponiendo. O finalmente, pues, lloro. No. Porque tengo tanto miedo. O no le quiero contar a nadie porque me avergüenza. Y entonces, es una manera como de ir analizando. ¿Qué es lo que pasa contigo misma en ese momento? Después, justo viene la parte, la B, disputa. Entonces, aquí es donde viene el crecimiento, donde viene la parte fuerte del trabajo. Bueno, la verdad es que creo que desde identificar las creencias es bastante fuerte. Por aquí la disputa. Tienes que desafiar la creencia negativa. Pensar otras razones posibles. Entonces, para el problema o como resolver el problema. Entonces, por ejemplo, cuando el cáncer yo decía, ¿por qué me enfermé? Al principio decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo si soy tan buena persona? Y además, mucha gente me lo decía, ¿saben? Es que, ¿por qué tú que eres tan buena persona? ¿Por qué te dio cáncer? Como si fuera un castigo. Y entonces, empecé justamente a desafiar eso y a decir, número uno, voy a contarle a la gente que más quiero. Porque necesito a esas personas junto a mí. Número dos, no me voy a morir. Yo sé que hay mucha gente que se muere de cáncer. Pero yo no me voy a morir. Decidí que no me iba a morir. Y entonces decidí que iba a llevar a cabo el tratamiento. Que iba a cambiar mi estilo de vida. Porque probablemente una de las razones, porque dicen que el cáncer es multifactorial. Entonces, probablemente una de las razones era mi estilo de vida. Que nunca fue malo. Por ejemplo, nunca fumé, nunca tomé, nunca ingerí drogas. Siempre hice ejercicio. Amamanté a mis dos hijas. Entonces, realmente no tenía como ningún factor de riesgo para padecer de esta enfermedad. Sin embargo, pues me tocó. Y entonces pensé justo. Me tocó, no es un castigo. Nadie me está castigando. Es algo que me tocó vivir. Como hay gente que le toca vivir una balacera en un restaurante. Como hay gente que le toca vivir un accidente de coche. Como hay gente que le toca que le secuestren a un pariente o que lo secuestren a ellos mismos. Entonces, así me tocó. O sea, no es un castigo. Es algo que tengo que vivir. Y elijo aprender. Y entonces aquí viene la E. que es energize. Que es entonces energiza. Considera explicaciones más positivas para el problema. Entonces, en vez de decir justamente esto es un castigo, pues esto es algo que me tocó. Y esto es algo que voy a vivir de otra manera. De la manera que yo elija. a no de la manera en que creo que se deba vivir. Como el cáncer. Toda la gente que padece cáncer. Probablemente no será fácil. Pero tampoco va a ser imposible. Y esto no me va a vencer. Y fue una decisión que tomé conscientemente. Y entonces me empecé a dar cuenta que el cáncer me trajo grandísimos regalos. Pero empecé a verlo, ¿saben? Empecé a estar abierta a ver esos regalos. Y la verdad es que fueron regalos increíbles. Fueron no puedo ni siquiera describirlos. Aquí me está escuchando Marlet. Hola Marlet. Que es mamá de un ex alumno. Que cuando me dio cáncer era mi alumno. Y y fue yo creo que pues yo creo que el más grande regalo que me lo dio su hijo, Gavir. Y y saben que pues una de las cosas que más me angustiaba cuando tuve cáncer fue perder mi pelo. Era perder mi pelo. Una amiga que había tenido cáncer me dijo es lo de menos, hija. O sea, es tan doloroso que perder el pelo es lo de menos. Pero pues a mí me angustiaba. Y entonces finalmente decidí que no lo quería perder poco a poco que me iba a rapar antes de perderlo. Porque no quería ver como mis mechones de pelo por ahí. Y entonces me rapé y mi mamá se rapó conmigo y las dos trabajamos juntas. Y entonces pues mi mamá fue a trabajar al día siguiente que se rapó y traía su turbante pues ya rapada con la del uno todavía bueno, mi mamá tenía el pelo blanco entonces pues ella era como si estuviera pelona, no se le veía el pelo. A mí sí se me veía el pelo así chiquitito negro todavía no se me caía. Y entonces mi mamá pues fue rapada al colegio. Era un viernes y entonces el domingo nos llegó un mensaje de Marlet que decía que que ella estaba muy sorprendida por los sentimientos de agradecimiento, cariño y admiración que habíamos despertado en Kabir y que esperaba que entendiéramos el respeto con el que con el que hizo lo que hizo. Y venía una foto de Kabir rapado igual que yo y decía que decía el mensaje que ese día que era domingo en misa Kabir había ofrecido su pelo para mi pronta recuperación y por el cariño que le tenía a mi mamá. Y si eso no es un regalo no sé qué es. Entonces finalmente la verdad es que ese regalo me dio la fuerza para decir esto o sea no me mata pero ni soñando como dice Nietzsche si esto no te mata te hace más fuerte y y si no solamente me hizo más fuerte sino me hizo crecer fue como un salto cuántico a nivel de crecimiento a nivel espiritual a nivel de amor de compasión hacia mí misma hacia los otros de aprendizaje o sea fue algo maravilloso pero tienes que estar abierto a mirarlo entonces bueno volviendo a la técnica que además yo hice mucho porque escribía hasta un libro de tanto que escribí para ayudarme con esta resiliencia entonces con el problema en específico que tengas con la situación en específico pues escribe tu experiencia detalle de 15 a 30 minutos diarios generalmente lo que bueno lo que dice Sonia es que no más de 30 minutos la verdad es que yo había días que me la pasaba escribiendo hasta 4 horas pero bueno lo que dice Sonia es que de 15 a 30 minutos y que lo hagas por lo menos 5 días consecutivos ¿no? y entonces ahí incluye es importante que incluyas toda la parte de relaciones interpersonales o sea que incluyas a las personas que están que son parte de la situación no solo en términos del problema ¿no? sino como por ejemplo lo que les conté ahorita de de Kabir entonces es importante incluir esto y después de los 5 días consecutivos entonces lee todo de nuevo lo que escribiste durante los 5 días y anota tus reflexiones conforme vayas leyendo ve anotando tus reflexiones y de esta manera puedes darte cuenta que es un poco la idea de esta técnica darte cuenta y hacer consciente si te estás instalando en el papel de una víctima o si te estás instalando en el papel de una persona que es capaz de transformar esta experiencia a una experiencia mejor claro que cuando te está sucediendo en el momento pues es muy complicado porque estás lleno de emociones sin embargo pues es un muy buen ejercicio para no quedarte estancado en esas emociones ¿va? para hacerlo poco a poco para ir creciendo poco a poco para ir descifrando porque a veces ni siquiera sabemos lo que sentimos para ir desafiando descifrando perdón estas emociones que a veces nos rebasan concéntrate concentra tu esfuerzo haz lo necesario es lo que tengas que hacer sobre todo un paso a la vez deja otras actividades para que puedas concentrarte en lo que estás haciendo o sea no pongas por ejemplo puedes poner una musiquita pero que no que no te sepas que no sea una canción por ejemplo para que no la estés cantando no estés viendo la televisión al mismo tiempo o sea dale el momento que esto requiere si necesitas ayuda pide ayudas si le estás consejos también pídelos puedes también hablar con alguien que pueda hacer algo concreto para 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 ayudarte y acá Marlet querida híjole si me dice Marlet recordar esa anécdota mueve las fibras más sensibles de mi corazón también las mías siempre que lo cuento me quiero a la voz hoy no fue la excepción pero sí gracias a tu hijo por por ser mi mayor maestro ay y bueno eh otro otra estrategia esta es la de la que les dije la la estrategia de disputa ¿no? y tenemos otra estrategia ya creo que no me va a dar como mucho tiempo eh pero me gusta mucho es como un poquito pensar en el futuro pensar qué lugar va a ocupar esto que te está pasando en el futuro porque hoy que te está pasando es algo muy duro es algo muy fuerte pero en el futuro va a ir perdiendo esta emocionalidad esta carga emocional claro si tú estás dispuesto a que así sea porque si quieres quedarte en la ganancia secundaria pues obviamente ahí te vas a estar en la ganancia secundaria instalada entonces eh eso nunca va a pasar o sea bueno nunca va a pasar quiere decir la situación o el problema porque estás instalado en la ganancia secundaria y no te conviene que te hace entonces eh de vuelta si realmente eh quieres salir del papel de víctima pues entonces mirarlo así como como en el futuro esto esto me define esto qué puede ser qué puede significar qué lugar voy a ocupar en mi vida porque quizás en el futuro esto simplemente va a ser una anécdota y otra de las estrategias también es pensar en 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 alguien a quien admires qué haría esa persona qué haría esa persona ante una situación como esta qué diría y tal vez decirte lo mismo tal vez hacer lo mismo o tal vez hablarle a esa persona y preguntarle y entonces ver si te acomoda y te ayuda y te suma y si es así tomarlo y hacerlo pero creo que lo más importante de todo para ser resiliente es decidirlo es decidir querer ser resiliente es decidir salirte del papel de víctima es decidir resignificar lo que te está pasando es decidir incorporar es decidir ver los regalos porque siempre siempre hay regalos aunque a veces vienen envueltos en una envoltura horrible pero si te atreves a abrirlos ahí están y bueno pues ahora sí que las últimas te las dije como muy muy rápido realmente la más difícil es la primera la de disputa las otras son más simplonas pero funcionan también y espero que pues que bueno que este año 2023 tomen estas estrategias porque siempre tenemos desafíos en la vida entonces tomemos estas estrategias y crezcamos es un año que dice la numerología es un año para para crecer espiritualmente crecer mucho entonces aprovechemos la energía de este 2023 año 7 para crecer desde adentro los dejo el día de hoy recuerden que el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield que es la mejor opción para sus hijos la mejor opción tanto académica como a nivel de desarrollo emocional y bueno pues las inscripciones están abiertas entonces llame y síganme en mis redes me encuentran como Acompaña Misana en Facebook YouTube e Instagram y nos vemos la próxima semana esto fue De la Mano con Tus Hijos por Proyecto Radio MX punto com con sentido social El momento de despedirnos ha llegado pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7pm recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido me encuentran en YouTube Facebook e Instagram como Acompaña Misana el programa fue patrocinado por el Instituto Oakfield la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social